Partido de finales, vamos a jugar con el líder de la liga, un equipo que tiene una muy buena estructura y que nos agrada porque medirnos siempre ante el mejor en este momento es bueno, así que garantía de un buen partido. No, hemos visto todo, ya tenemos conocimiento, ya no nos hemos enfrentado, hemos evaluado sus variantes, sus patrones de conducta y esperamos nosotros pues con la estrategia que utilicemos poder superarlos. Sí, sí, aquí hay varias tareas que nosotros como tal tenemos que mejorar, en las cuales tenemos pendientes y bueno, seguir fortaleciéndonos en el aspecto de la localidad.